Muy buenas a todos mis boys, bienvenidos a Cosas del Basket y bienvenidos a un nuevo vídeo. Un vídeo en el que tenemos que hablar, tenemos que repasar las palabras de Russell Westbrook tras su debut con Los Ángeles Clippers. Recordar que los Clippers jugaron contra Sacramento Kings, un partido histórico, un partido vibrante de locos. Sacramento ganó, partido con doble prórroga, y bueno, Russell Westbrook no lo hizo nada, nada mal. De hecho, lo hizo bastante bien y bueno, pues ha tenido sus primeras palabras ya como jugador de los Clippers después de haber debutado. Y aparte quiero aclarar una cosa que dije ayer de Paul George, Westbrook y Clippers. Tenemos que hablar de una de las imágenes de la jornada, Nikola Jokic cortado otra vez en el brazo. Pero un tajo, un tajo, my boys, impresionante, ¿verdad? Deberían de poner como regla que se corten las uñas los jugadores de la NBA porque es una locura. Eso escuece, eso escuece, my boys, no os hacéis ni a la idea. Y aparte, tenemos que hablar obviamente del protagonista de la jornada, Jason Tate. Tú me sacan hasta Clats frente a Filadelfia. Además es un clásico ya no de la conferencia esta, sino de toda la NBA. Filadelfia, Celtics, Celtics, Sixers. De locos, de locos, de locos. En primer lugar, my boys, primeras palabras de Russell Westbrook. La ciudad de Los Ángeles fue azotada por una gran tormenta en la madrugada del viernes y, pues bueno, continuó hasta bien entrada la noche. Mientras llovía a Cantaros, ¿no? Fuera del Crypto.com Arena, Los Ángeles Clippers esperaban un pequeño trueno dentro, ¿no? Dentro de la cancha con Russell Westbrook y Paul George otra vez juntos desde Oklahoma City Thunder. El partido del viernes por la noche entre Clippers y Kings fue histórico, pero terminó con una derrota de los Clippers por 176-175 con doble tiempo extra, ¿no? Doble prórroga. Kawhi Leonard terminó con 44 puntos, el máximo del equipo, y con un 16 de 22 en tiros de campo. Paul George, 34 puntos, 10 rebotes, 5 asistencias, pero bueno, se quedó fuera de la segunda prórroga por una restricción de minutos. Y luego, pues bueno, tenemos en el otro bando a Malik Monk con 45 puntos, 15 de 24 en tiros, 6 de 12 en triples. De Aaron Fox, 42 puntos, 12 asistencias, 5 robos, 17 de 27 lanzamientos, y luego tenemos a Russell Westbrook, ¿no? 17 puntos, 5 rebotes, 14 asistencias, 7 de 13 en tiros de campo. Y esto es lo que dijo. Fue genial volver a la cancha, obviamente quieres ganar, esa es la parte más importante. Solo trato de encontrar formas de ser efectivo mientras estoy en el piso, en la cancha, y lo que sea que se me pida. Detección, lo que sea, rodar, manejar, lo que sea. Solo trato de hacer cosas diferentes para impactar el juego y usar mi coeficiente intelectual para hacer jugadas para otros. Hicieron algunos tiros temprano, esto es lo que dijo Russell Westbrook, y parecía que nunca fallaban. Su ritmo, juegan con un buen ritmo, pero hicieron algunos tiros difíciles y fue una batalla justa de anotar durante toda la noche. Pero podemos ser mejores defensivamente hablando, comenzando conmigo mismo siendo mejor, defendiendo un alto nivel, lo cual sabemos cómo hacerlo y tengo que ser capaz de marcar la pauta con eso. Repito, esto es lo que dice pospartido Russell Westbrook. Aparte, pues bueno, ya sabéis que en el estallo, como jugador de los Clippers, recibió una auténtica ovación. Una auténtica ovación, y aparte, destacar estas palabras también. Solo la capacidad de poder salir y competir. Creo que eso es algo que no doy por sentado, estar en un lugar donde tenemos la oportunidad de ir a jugar. No solo eso, sino el apoyo de la organización, mis compañeros de equipo, los fans en general. Es un gran debut, pero simplemente no obtuve la victoria. Y esa es la parte triste de esto. Pero quitando eso de eso, solo para poder salir y competir el sistema de apoyo en torno a esto, estuvo en su punto más alto. Así que estoy muy agradecido por eso. Son palabras de Russell Westbrook que utiliza a la hora de hacer referencia a el que no va a olvidar de su debut con los Clippers. Vale, yo lo que sí que os quería aclarar, una cosa que hablábamos ayer, que lo comentaba, es... Yo no estoy culpando a Paul George si Russell Westbrook no funciona. De hecho, es más. Yo, a la hora de analizar el fichaje de Westbrook por los Clippers, dije que Westbrook puede funcionar. Y quiero aclararos esto bien. Os lo quiero aclarar. Yo he dicho que si Westbrook es Westbrook, si Tyron Lu quiere utilizar a Russell Westbrook como lo que es Russell Westbrook, Westbrook tiene todas las papeletas de que funcione. El hecho de que no funcione en Lakers no significa que no vaya a funcionar en Clippers. El hecho de que vaya a funcionar en Clippers no tiene nada que ver con el rendimiento que ha tenido en Lakers. En Lakers se le pedía ciertas cosas a Westbrook que él no estaba acostumbrado. Él nunca había hecho en toda su carrera deportiva. En Lakers se le pedía ser un base mucho menos anotador y mucho más pasador. Más playmaker y menos anotador. Más Chris Paul y menos Russell Westbrook. Más Ricky Rubio y menos Russell Westbrook. Eso es lo que se le pedía en Lakers. Y en parte es por lo que no ha funcionado en Lakers. Si Tyron Lu confía en lo que puede dar Westbrook y apuesta por el Westbrook-Westbrook que conocemos, tiene más papeletas y más posibilidades de que funcione. Luego aparte está el encaje dentro del equipo, etcétera, etcétera. Pero Westbrook puede funcionar perfectamente. Que no lo haya hecho en Lakers no significa que no lo vaya a hacer en Clippers. Y yo no estoy cerrando esa puerta. Yo digo, si Tyron Lu apuesta por la versión que todos conocemos de Russell Westbrook, por esa versión que le ha llevado a ganar un MVP, que le ha llevado a liderar a Oklahoma State Thunder, que le ha llevado a ser una superestrella dentro de la liga, Westbrook va a funcionar. No me cabe la menor duda. Pero porque estás apostando por la versión que ha hecho grande al jugador, por las cualidades que tiene el jugador. Y no quieres cambiarlo, que es algo que hizo Lakers. Ahora, yo lo que sí que he dicho de Paul George es que al final criticamos a ciertos jugadores cuando otros hacen exactamente lo mismo. Y yo aquí lo avisé. Al final dije, LeBron James y Anthony Davis podéis criticarles porque al final han metido mucha presión a la gerencia de Lakers. Sí, estamos de acuerdo. Pero es que todos lo hacen. Todos piden movimientos. Todos piden refuerzos. Todos piden, oye, tráeme este. Luego la gerencia es libre de decidir si hace eso o no lo hace. Kevin Durant lo ha hecho. Kyrie Irving lo ha hecho. LeBron y Davis sabemos que lo ha hecho. Y Paul George ha hecho lo mismo, por ejemplo, que LeBron James y Anthony Davis a la hora de traer a Russell Westbrook a su equipo. Lo mismo. Meter presión a la gerencia. Y luego es la gerencia la que decide, repito, si sí o si no. Uno de vosotros me ponía, bueno, Tyron Lugo estará de acuerdo. Bueno, las informaciones es que Clippers al principio no hubiera fichado a Russell Westbrook. Y que obviamente la presión de Paul George, pues bueno, ha influenciado un poco a la hora de dar el sí. Un poco o bastante. Esto es así. Porque Clippers no quería a Russell Westbrook en principio. Y luego poco a poco la cosa va cambiando. La cosa va cambiando. Pero el presidente de operaciones de Clippers públicamente no estaba entusiasmado con el fichaje de Russell Westbrook. Esto es así. No hay más. Que luego Tyron Lugo y la gerencia empiecen a ver bien lo de Westbrook. Sí. Sí. Yo no digo que no. Yo no digo que no. También os digo, eh. No esperéis que un head coach como Tyron Lugo, Darvin Ham o quien sea, salga, eh, ante los medios y diga, oye, no quiero a este jugador. No me gusta. No lo quiero. No lo va a decir. No lo va a decir. Entonces, tampoco estoy diciendo que no le guste Tyron Lugo, eh. Tampoco le estoy diciendo que no guste Russell Westbrook a Tyron Lugo. Porque si ha dado el visto bueno también es porque lo verá con buenos ojos. Pero las cosas son como son. Que Paul George y Morris han presionado como hicieron en su momento LeBron James y Anthony Davis por el fichaje de Westbrook. Lo es. Es así. Es la realidad. Han presionado y han influenciado a los Clippers. Que luego los Clippers han tomado la decisión que han tomado como por ejemplo la gerencia de Lakers. Es así. Que puede funcionar o no Russell Westbrook. Repito. Depende de cómo le usen, cómo apuesten por él y todo esto. Ya depende de Tyron Lugo y de todo el equipo en general. Si a Westbrook se le pide lo que se le pide, se le pide que sea él. Lo más seguro es que funcione. Si hacen como por ejemplo hicieron los Lakers que le piden ciertas cosas que él no ha hecho en su carrera deportiva. Ser un base más organizador y menos anotador. Pues ya os digo que no va a funcionar. Porque es que Westbrook ahora mismo a la edad que tiene a la altura de su carrera deportiva. No va a convertirse en otro jugador. No lo va a hacer y eso es imposible. Por eso se pegó la que se pegó con Lakers. Es así. Dicho esto, vamos con la imagen de la jornada. No con el protagonista, sino con la imagen. Es frustrante para los fans de los Denver Nuggets ver a Nikola Jokic una vez más cortado. Y digo sí, cortado, cortado tal cual. Menudo tajo, menudo tajo de Nikola Jokic en el brazo. Mamá, mamá. Lo de Nikola Jokic es una locura. Porque prácticamente todos o casi todos los partidos de Denver Nuggets, todos o casi todos, Jokic termina con un arañazo, pero con un tajo considerable. De considerables dimensiones. Y un ejemplo de ello es el tajo que se le puede ver gracias al vídeo de Joel Rush en ese partido. Denver Nuggets-Memphis-Grizzlies. Memphis gana, Memphis vence a Denver Nuggets. Pero vaya corte que llevaba Nikola Jokic. O sea, es que lo ves y te da esta cosa. Porque sale sangre. Es que es una locura. O sea, se supone que los rasguños, pues bueno, no suelen ocurrir en la NBA hasta cierto punto. Pero es que esto, macho, parece que te lo ha hecho un Velociraptor. ¿Te lo ha hecho un dinosaurio? Es que vaya garras, vaya zarpas. Es que un poco más y le lesiona. Le lesiona. O sea, el golpe puede ser accidental, todo lo que tú quieras. Pero claro, la estrella de los Denver Nuggets es varias veces arañado por los defensores rivales. Tal cual, tal cual. Entonces, quizás el equipo de los Grizzlies debería invertir en cortaúñas. Lo digo muy en serio. Bueno, el de los Memphis Grizzlies y algún que otro equipo más. Porque esto es algo que estamos viendo de manera reiterada. Y duele, duele. Si alguno habéis jugado baloncesto y os han hecho algún tajo. Bueno, de esas dimensiones lo dudo mucho, sinceramente. Pero si os han hecho un mínimo tajo, lo que sea. Sabes que escuece y es molesto. Y ahí no es normal. Es una imagen que no es normal. De verdad. O sea, los jugadores... Parece de coña el tema. ¿Vale? Parece de coña el tema. Pero para mí no lo es. Para mí no lo es. En cuanto a lo deportivo. Pues bueno. Repito. Memphis ha ganado. Los Nuggets tienen una ventaja considerable en la clasificación de la conferencia oeste sobre sus rivales. De cara a su partido contra los Grizzlies. Pues bueno. Tenían un récord de 42-18 en 60 partidos. Ahora mismo, pues ese 42-18 se ha convertido en un 42-19. Memphis está segundo. 36-23. Y en cuanto a porcentaje del récord. Pues bueno. 68,9% Denver. 61% Memphis Grizzlies. O sea, Memphis está ahora mismo a 5 partidos. A 5 partidos. Y a pesar de todos los arañazos que recibe Jokic. Pues bueno. La estrella de Denver Nuggets está en modo MVP. Y ya sabéis que es uno de los grandes favoritos para conseguir otro. Otro. Otro premio que sería ya el tercero en su carrera deportiva. Repito. Para mí la NBA debe de frenar esto. De alguna manera no puedes ver una imagen como la que hemos visto prácticamente. El brazo de Jokic ensangrentado. Es decir, ya me entendéis, ¿vale? Sin exagerarlo. Pero con sangre, teniéndole que curar los médicos. Porque llevas un tajo de aquí a aquí. Que parece que te han hecho la zeta del zorro. O sea, es que no es normal. No es normal. Y hay muchos jugadores que normalmente cuando veis las imágenes. Yo alguna vez que os he puesto alguna foto, lo que sea. Demian Lillard. Esto es un dato, ¿eh? Que ya hace mucho tiempo un suscriptor me lo puso. Pero es verdad, ¿eh? Si veis fotos de Demian Lillard en HD, ¿vale? En alta definición. Veréis que tiene unas uñas Demian Lillard. Que no son normales. O sea, no son normales. O sea, imaginaros, imaginaros cuando les hacen un piquito de ojos. Como por ejemplo le hicieron a LeBron James o a James Harden. Eso es una locura. Es una locura. O sea, casi... Es que no te rajen el ojo. Es lo mínimo. Es lo mínimo. Lo mínimo. Lo mínimo. Entonces, yo no sé. Pero yo tomaría alguna medida. Porque no es normal. No es normal. No es normal. No es normal. Y por último. Jason Tatum. Boston Celtics. Philadelphia 76ers. Una auténtica locura lo de Jason Tatum. Espectacular. Hablando con los periodistas. Después de lanzar ese triple bestial contra Philadelphia. ¿No? Un triple que dio la victoria a Boston por 110-107. Ante Joel Embiid y compañía. Tatum habló sobre su mentalidad a la hora de coger responsabilidad. ¿No? De lanzar esos balones importantes. Esos tiros importantes. Señaló que no teme ni duda a la hora de, pues bueno. Lanzar ese último tiro del partido. Destacando que siempre ha soñado con hacerse con partidos así. Aparte, Tatum enfatizó que es la culminación de la confianza que sus compañeros le han dado. Y no tuvo la mejor noche contra los Sixers. Es decir, anotó solo 4 puntos en la primera parte antes de terminar con 18. Pero bueno, sus problemas no detuvieron a Marcus Smart y compañía. Nunca llegas demasiado alto. Nunca demasiado bajo. Siempre digo que lo peor que podría pasar es que te pierdas. Todavía puedes jugar otro partido. Nunca me pongo nervioso. Soñé con hacer esos tiros. Claro, Jason Tatum ciertamente dio un gran paso adelante para Boston Celtics. Les daba igual cómo empezara el partido. Lo importante también es cómo termines. Y Jason Tatum ha terminado por todo lo alto. A los fans de Boston también les encantará ver la mentalidad que tiene este jugador. Es importante esto, ¿no? Porque muchas veces lo hemos hablado con Ben Simmons, el tema de Ben, de que no lo intenta. Al final tú puedes intentarlo. Y lo importante es que lo intentes. Si tú realmente no intentas algo, no intentas un triple, no intentas una canasta, no intentas un clatshot, te vas a estampar. Porque no lo vas a notar. Si lo intentas y lo fallas, bueno, lo has intentado. Has tenido un porcentaje de acierto posible. Lo has tenido. Si no lo intentas, tienes cero posibilidades de conseguirlo. Cero. Te estás rindiendo. Te estás, lo siento por la palabra, te estás cagando. Te estás cagando en los pantalones. ¿Qué es lo que le ha pasado a Ben Simmons? Que realmente no está disfrutando con jugar, está eludiendo responsabilidades que a lo mejor le tocarían en su nuevo equipo, etcétera, etcétera. Y esto es lo que un jugador de la NBA no puede tener. Cuando realmente un jugador se empieza a cagar en momentos clats, en momentos de alta responsabilidad, ahí tienes un problema. Y tienes que trabajar con el jugador mentalmente, psicológicamente. Porque no está bien, está tocado. Y Jason Tatum lo que demuestra es que en un mal partido te hace lo que te hace. En un mal partido me da igual. Me da igual. Que lleve 18 puntos, que lleve 4 puntos, que lleve 0 puntos. Si tengo que coger la responsabilidad de lanzar el último tiro, el tiro clats, el game winner, lo cojo y lo lanzo. Y te voy a ganar el partido. Y que ha hecho mala noche contra Philadelphia, pero bueno, te ha ganado el partido para Boston. Te lo ha ganado. Y eso vale oro a Bois. Tener una confianza así en tu máxima estrella vale oro. Vale oro. Pero aparte, aparte, Tatum en esa victoria de Boston contra Philadelphia, repito, por 110-107. Tatum tiene ahora 9 tiros de campo. 9 tiros de campo que empataron el partido o dieron la ventaja dentro de los últimos 5 segundos del último cuarto y tiempo extra. Todo esto según ESPN Statsaninfo. Es una absoluta locura. Increíble. Si hablamos de que, obviamente, Nikola Jukic es uno de los claros favoritos para el MVP, Jason Tatum más de lo mismo. Aparte, son los dos líderes de las conferencias. Denver Nuggets en el oeste, Boston Celtics en el este. Yo no sé a quién elegiríais vosotros hoy por hoy. Si terminara la temporada, para vosotros, ¿quién sería vuestro MVP? Yo no tengo ni idea. Aparte, Boston mejoró a 44-17 con la victoria. Se extendieron en esa racha de 3, 3 victorias. También permanecen en la cima de la clasificación este. Como os digo, juegan contra los New York Knicks el lunes para comenzar la semana. Y no hay duda de que llegaron al partido rebosantes de confianza. Rebosantes. Después de los Knicks, Cleveland Colors y Brooklyn Nets antes de volver a enfrentarse contra Nueva York. Veremos a ver qué pasa en esos partidos. A ver si Boston sigue con esa racha de victorias. Yo lo veo factible. Lo veo posible. Pero lo importante es esto. La confianza de Jason Tatum, incluso en noches que no son tan buenas o no anota lo que nos tiene acostumbrados esta temporada de 30 puntos o más de 30 puntos. Porque está haciendo una temporada brutal. Jalen Brown también. Boston Celtics en general también. Pero lo de Jason Tatum este año es una absoluta locura. Que en una mala noche sea capaz de hacer lo que te hace. De coger la responsabilidad. El balón. Me lo lanzo. Triple. ¡Pum! Una victoria para Boston es una locura. Y hay muchos jugadores que cuando les toca el momento clutch, cuando les toca el momento de máxima responsabilidad, eludo la responsabilidad. Eludo la responsabilidad. Me lavo las manos. Yo no quiero fallar y ser el centro de atención. Que si sea cierto, me van a aplaudir todo el mundo. Pero como falle me va a criticar todo el mundo. Y eso no estoy dispuesto a aceptarlo. Eso no estoy dispuesto a asimilarlo. No estoy dispuesto a recibirlo. Y por eso muchos jugadores no cogen esa responsabilidad. Tatum sí. Y por eso Tatum es lo que es Tatum. Un jugador sin comparación alguna. Un jugador que ahora mismo es un claro favorito para el MVP. Que si no se lo lleva él, se lo llevará Jokic. Y si no, pues a lo mejor OT o Antetokumpo. No lo sé. No lo sé. Pero os lo pregunto ya directamente. Si hoy terminará la temporada, hoy por hoy, ¿vale? Hoy por hoy. Para vosotros, ¿quién es vuestro MVP? Jokic, Tatum, otro jugador tipo Anteto. Lo que veáis. Comentarme qué os ha parecido el partido. Philadelphia-Boston. Ese clutch shot de Jason Tatum. También comentarme qué os parece el tajo de Nikola Jokic. Y obviamente, en unas hipotéticas finales. Denver Nuggets-Boston Celtics. ¿Quién veis como mejor equipo? ¿Quién creéis que ganaría? Y ya por último, obviamente comentarme. Tema Russell-Westbrook. ¿Opináis como yo? ¿No opináis como yo? ¿Os han gustado las palabras post-debut de Westbrook con Clippers? Todo esto por aquí. Like, subscribe. Y nos vemos en próximos vídeos aquí en Cosas del Paz. Que me voy. Chao. ¡Suscríbete al canal!